En esta ocasión, señora, chicas, pongan atención porque Gwen Lozano está con nosotros para decirnos de qué manera podemos maquillarnos nuestros ojos cuando utilizamos cubrebocas y lo llamamos como el COVID Makeup. Así le vamos a poner, preséntanos esta técnica, este maquillaje que nos tiene. Claro que sí. Pues miren, en este Makeup lo que vamos a resaltar más van a ser los ojos, las pestañas y las cejas. O sea, toda la parte central del rostro la vamos a resaltar súper bien porque el cubrebocas ya no es como algo que te pongas un día sí. Ya no es un accesorio, definitivamente es una necesidad, lo debemos usar diario. Pero ya lo tenemos que usar como accesorio. O sea, ya podemos comprar de colores, de texturas. Entonces, siempre, siempre vamos a tener que utilizar un cubrebocas. Entonces, pues, nos queda adaptarnos a la situación. Sin dejar el ojo a un lado, que se vea bonito como lo estamos presentando del lado derecho de nuestra modelo, que ya lo terminaste. Exacto. ¿Cuál es la técnica que nos vas a presentar? ¿De qué manera podemos maquillarnos nuestros ojos? Que se vean naturales, pero al mismo tiempo el ojo se vea grande, que luzca. Sí, como ven, en el ojo derecho ya está terminado. Son puros colores neutros. Son puros colores súper... Que nunca pasan de moda, siempre están en tendencia. De día, de noche. Que quedan con todo. Exacto, que es de día y de noche. Lo que vamos a enfocarnos ahorita son las pestañas. Como ven, la pestaña está súper tupida. Es un largo moderado, pero sí está súper tupida porque le da mucho volumen al ojo. Le abre la mirada, mira hacia abajo. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿este tipo de pestañas le queda a cualquier tipo de ojos? Porque hay ojos que también a lo mejor no les queda que estén tan tupidas o con mucho volumen, ¿no? En este caso. Sí, por ejemplo, a los ojos con párpado pequeño, yo les recomiendo que se pongan unas pestañas un poquito más cortas porque si no les va a rebasar las cejas. Exacto. Entre más grande esté el párpado, más larga nos queda la pestaña. Y entre más chiquito, pues más corta. Es lo que te iba a preguntar. Y a lo mejor entre tanto volumen se puede ver nada más una plasta en el ojo, ¿no? Sí, se puede ver como una mancha negra. Exacto. Exacto. Y les voy a enseñar una técnica con máscara de pestañas para las pestañas inferiores que parezcan pestañas postizas, que se vean súper voluminosas y se vea súper bonito el ojo. Vamos a agarrar un pincel plano, totalmente plano. Voy a agarrar mi máscara de pestañas. Ajá. Voy a llenar la punta de mis cerdas de máscara de pestañas. Mira hacia arriba. Y vas a hacer como pequeños grumitos. Ya lo estoy viendo de este lado. Exacto. Voy a comenzar a rellenar la raíz de las pestañas de grumos. Oye, ¿y quién diría? Porque antes decían que no quede ninguno. Y ahora entre más le pongas máscara de pestañas, mejor. Más padre. Pero ojo, el grumo tiene que quedar en la raíz, no en la punta. Ah, muy bien. Siempre tiene que quedar en la raíz para que se vea como si fuera una pestaña postiza. Mira hacia abajo. Que no se vea solamente el puntito negro ahí, ¿no? Ajá, sí, que se vea como grupitos. Exacto. Yo estoy viendo que en el lado derecho, que ya se ha terminado, hiciste un delineado muy delgadito, ¿no? De la parte de arriba, sí. Exacto. Esto se lo recomiendo arriba. Ya cuando apliquemos la pestaña postiza, que la pestaña postiza sea nuestra guía. Ah. Para que no haya pierde. Y que tampoco se vea muy cargado el ojo, ¿no? Y que tampoco se vea muy cargado el ojo. Lo que nos va a ayudar es a dar volumen en esa parte, hacia abajo, dar volumen en esa parte. Ajá. Pequi, ¿también le aplicas maquillaje solamente en esto o está totalmente maquillada? Es otro punto muy importante, aplicar productos con una cobertura ligera. Ah, muy bien. O que sean muy ligeros. Puede ser una BB Cream, una CC Cream, y sellar con bastante polvo para encapsular todo el maquillaje y que no se transfiera al cubrebocas. Es lo que te iba a comentar, el maquillaje no daña nuestro cutis. Digo, teniéndolo sin oxígeno, tal vez, con el cubrebocas, no hay ningún problema con un maquillaje especial. Sí, exacto, que sea una BB Cream, una CC Cream o corrector con color también existen y son muy ligeritos de textura. Ahorita estoy aplicando un iluminador en el lagrimal para que dé un pop de color, es como rosadito y también que se vea, o sea, que todo el enfoque sea en los ojos. Muy bien, Gwen Luzano, muchísimas gracias. Que te sigan en redes sociales para ver si el trabajo ha terminado. Tómenlo en cuenta y no dejen de usar el cubrebocas. Seguimos con más aquí en Venga la Alegría. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!